¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Me gusta mucho pensar en el músico como un oficiante, como esa persona que anuncia acontecimientos. Es decir, cuando la música acontece, algo se transforma. Es decir, cuando la música sucede y pasa, los sonidos impregnan nuestro cuerpo, nos transforman. Algo nos sucede, algo le sucede a las personas que la escuchan. Todas las culturas tienen música. ¿Qué sería del mundo sin música? Imaginemos un solo día de la existencia sin que la música sonara. ¿Cuánta fuerza hay en la música? ¿Cuánta vía se moviliza? Pero la música no entendida solamente como aquello que se oye y cuyo órgano fundamental de captación es el oído. Preferimos pensar una música vida, como cuando Aideba nos canta, por ejemplo, una cumbia o un porro. O como cuando Manuelo cantaba las baladas de la época de nuestra juventud. O como cuando cualquier músico interpreta cualquier género de música y lo hace desde el corazón y el sentimiento. Está expresando la fuerza de la vida que se comunica con los sonidos. La sociedad ha valorado la fuerza y la necesidad de la música y por ende de los músicos quienes la plasmamos en nuestras canciones, en nuestros instrumentos. Esa de vida es una deuda que se saldará en la medida en que hagamos cada vez más fuerte el sentido histórico y social de ser músicos. Orgullo debemos sentir. Fuerza de ser personas que podemos transmitir la alegría, la tristeza y las sensaciones a las gentes que nos escuchan. Cuando aparece la música, en el momento más difícil de la vida, incluso en la guerra, la música conmueve los corazones, impulsa a la vida, afirma la vida. Diría yo entonces que celebrar el Día de los Músicos es celebrar la vida, es afirmar la alegría, es apostar a la esperanza y sin duda afirmar que con música la vida es lo que debe ser. Muchas gracias. Ingeniero, como título, vino Tito. El aplauso para el trío de Puerto Santito. Gracias. 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 Gracias.